Aquí tú no te vas, te tengo en mis caras El alma monster se ve bien con la cara Aquí tú no te vas, te tengo en mis caras El alma monster Yo te lo rompo, pom 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 A ti te toca, te lo voy a tragar Te lo rompo, pom 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 A ti te toca, te lo voy a tragar Te lo rompo, pom pom Dale, dale, dale Yo te lo rompo, pom pom Dale, dale, dale Maybe I'm toxic, alista más básica Agano no empate porque esta la más cobra No como toda campeona Esa es la que toda mi suena Es que hasta los besos no me pueden parar Aquí tú no te vas, te tengo en mis caras El alma monster Yo te lo rompo, pom 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 A ti te toca, te lo voy a tragar Te lo rompo, pom 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 A ti te toca, te lo voy a tragar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!